¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira esta gilipollas! ¡Pero mira dónde va! ¡Mira, mira, mira! ¡¿Dónde ha caído eso?! ¡Mira, mira, mira! ¡¿Dónde ha caído eso?! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Ves esa cosa?! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Sí! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡Hijo de puta! ¡¿Qué coño haces?! ¡¿Qué coño haces?! Gracias por ver el video.